Power BI es una herramienta súper potente para el análisis y la visualización de datos. Esta herramienta tiene tres patas principales, la transformación de datos o ETL, modelado de datos y visualización de datos. Vamos a ver en este video una introducción al editor de Power Query. Spoiler, si ya usas Power Query en Excel, sigue en este video que vas a sentirte muy familiarizado con este ejercicio y vas a confirmar que lo que ya conoces en Excel te va a ayudar perfectamente en Power BI. Y como te platicaba, Power BI tiene tres patas principales, transformación de datos, modelado y visualización. Aquí estamos en la vista de informe y también tenemos acá en la parte izquierda, vista de datos. Aquí aparecerán los datos que importamos a Power BI y previamente y opcionalmente transformados. Y luego tenemos acá la vista de modelo. Aquí es donde se modelan los datos y se crean relaciones. Me voy a la vista de informe y vamos a obtener datos desde un archivo CSV o separado por comas. El archivo aquí está, en donde fíjate bien, aquí tenemos estos encabezados. Tenemos varias comas porque tenemos columnas en blanco. Esta información la vamos a pasar a Power BI y la vamos a transformar con el editor de Power Query. Estando aquí en Power BI, en la ficha inicio, doy clic en este ícono y vamos a elegir texto o CSV. Y voy a elegir el archivo reporte llamadas CSV. Se está conectando a los datos y se abre esta ventana en donde en la parte superior nos aparece la codificación del archivo, nos aparece el delimitador, en este caso detecta que es coma, pero podemos elegir cualquier delimitador o separador. Y aquí nos dice que la detección de los datos se basa en las primeras 200 filas. Damos clic en transformar datos y se va a abrir el editor de Power Query. Como te digo, si ya trabajas en Excel y ya has trabajado Power Query en Excel, vas a darte cuenta que el entorno es idéntico al que tenemos en Excel con Power Query. Si estás iniciando en Power BI y no tienes mucha experiencia en Excel, entonces conozcamos Power Query. Aquí vemos la ficha inicio en donde tenemos herramientas generales para los datos. Luego tenemos la ficha transformar en donde literalmente vamos a transformar los datos. Luego tenemos la ficha agregar columna. La ficha transformar y agregar columna tiene cosas parecidas. La diferencia es que si queremos transformar una columna, aquí vamos a añadir una columna nueva con la transformación. Luego la ficha vista para manejar elementos de vista de Power Query, herramientas y la ayuda. Que si te fijas, tenemos muchos elementos y muchos recursos para ayuda de Power BI. Luego en la parte izquierda tenemos las consultas, que puedes tener varias. Puedes tener varios orígenes de datos, por ende varias consultas. En la parte derecha tenemos el nombre de la consulta que se llama reporte llamadas. Y luego tenemos la sección de pasos aplicados. Cada que haces una transformación o movimiento en tus datos, se va añadiendo un paso. ¿Cuál es la ventaja? Que estos pasos se pueden replicar las veces que tú quieras. Si tienes experiencia en Excel y has trabajado con macros, es muy similar. Vas a repetir los pasos que haces, en este caso, en Power Query. Entonces vamos a transformar los datos y dejarlos a una estructura correcta, que es filas y columnas, para luego poder realizar visualizaciones y modelado de los datos. Aquí es recomendable entender el lenguaje de base de datos, en donde, por ejemplo, una tabla, como te digo, tiene filas y tiene columnas. Y cada columna tiene su tipo de datos. Vamos a ver enseguida. Vemos que de la fila 1 a la fila 5 tenemos datos vacíos. Tenemos datos aquí en la columna 1, pero no me interesan. Entonces vamos a comenzar con eliminar las 5 filas iniciales. Y para quitar las 5 filas superiores, me voy a la ficha Inicio, Reducir filas, Quitar filas, Quitar filas superiores. Y aquí le voy a decir 5. Aceptar. Eliminamos las 5 filas iniciales. Y fíjate bien, en la sección de Pasos Aplicados, me aparece un nuevo paso que se llama Filas superiores quitadas. Si doy clic en el engrane, me aparece otra vez el cuadro para yo elegir cuántas filas quiero eliminar. Y ahora fíjate bien que tenemos columnas vacías. Esas columnas las vamos a eliminar. Vamos a auxiliarnos de la tecla Control. Elijo columna 4, Control, columna 5, me muevo, columna 8, aquí tengo presionada la tecla Control, continuamos, columna 14, Control, doy clic y listo. En una de las columnas elegidas, doy clic derecho y le digo Quitar columnas. Lo que ahora voy a hacer es promover la fila 1 como los encabezados de la tabla. En la ficha Inicio, doy clic en Usar la primera fila como encabezado. Y listo. Ahora fíjate bien que en los encabezados de columna nos aparecen ya los nombres. Aquí fíjate bien que la fila 1 está vacía. Aquí lo que yo quiero hacer es que en las filas vacías de la columna Turno pongamos el valor de Grupo. Doy clic derecho en Turno y le digo Reemplazar los valores. Valor que Buscar lo dejo vacío. Reemplazar con. Le digo Grupo. Aceptar. Y listo. La fila 1 como quedamos está vacía. Y luego hasta mero abajo también tenemos filas vacías. Acá. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a filtrar en dirección y voy a desmarcar filas en blanco. Y fíjate bien que en la parte derecha, cada paso que hago se va acumulando aquí en este panel. Otra cosa que debemos entender muy bien aquí en Power Query es que cada columna tiene que tener un tipo de datos bien definido. Por ejemplo, aquí si te fijas, dice ABC porque la columna tiene tipo de datos texto. Si doy clic, puedo cambiar a cualquier otro tipo de datos. Lo que tiene en Power Query es que en la mayoría de las ocasiones te detecta automáticamente el tipo de datos. Por ejemplo, si es texto, si es número, si es con decimal, fecha, hora y demás. Entonces, turno y dirección es texto, está bien. Hora es fecha y hora. Los siguientes hacia la derecha es texto. Elijo la columna hora inicialización. Y aquí lo que yo quiero es separar una columna de fechas y otra columna de horas. Entonces, elijo la columna. Me voy a agregar columna. Acá en fecha le digo solo fecha. Me añade una columna fecha. Fíjate bien. Aparece el ícono solamente de la fecha. Luego, elijo otra vez la columna. Y en la misma ficha agregar columna. Hora le digo hora solo. Y me devuelve solamente la hora. Esta columna ya la puedo eliminar. Clic derecho. Quitar. Me voy al final. Elijo fecha. La tecla shift. Hora. Y las muevo hacia el inicio de mi tabla. Aquí en Power Query tenemos varias transformaciones. Por ejemplo, podemos cambiar tipos de datos. Podemos transformar mayúsculas, minúsculas. Gitar espacio. Reemplazar valores. Dividir columnas. Agrupar. Tenemos muchas opciones aquí en Power Query que vamos a ir viendo en los siguientes videos. De hecho, me gustaría que me pusieras en los comentarios qué temas te gustaría de Power BI que toquemos aquí en este canal en los siguientes videos. Y hasta aquí vimos el entorno general de Power Query. Vimos una serie de transformaciones. Vimos aquí que los pasos se van guardando. Entonces, una vez que transformas tus datos y terminas con este paso, vamos a pasarlos a Power BI. Aquí en la ficha inicio tenemos cerrar y aplicar. Aplicar o cerrar. Damos clic en cerrar y aplicar. Y ahora en la vista informe, si te fijas, ya no aparecen las opciones para obtener datos. Porque ya tenemos datos. Acá, en la vista datos, vemos ya los datos transformados. Acá en la vista modelo, tenemos esta tabla. Si tuviéramos más tablas, podríamos armar relaciones y crear un modelo. Y una vez que transformamos datos y cargamos a Power Query, ya podemos insertar visualizaciones. Si el video te gustó, ya sabes qué hacer. Regálame un like. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y por favor, comparte este video con personas que sabes que necesitan aprender Power BI. Mi nombre es Sergio. Gracias por llegar hasta aquí. Hasta la próxima.